Bienvenidos a un nuevo tutorial en Photoshop, en el cual vamos a aprender a arreglar o a corregir esos pequeños defectos que nos salen las fotografías y que no queremos que tengan, o bien por una mala toma o bien porque el tiempo las ha deteriorado. Vamos a abrir para ello una fotografía, bien, maximizamos y lo primero de todo, como ya dijimos en el tutorial anterior, vamos a ajustar las curvas para tener un buen contraste. Bien, yo creo que así está mejor que antes, más oscurita, vale. Para conseguir un mejor contraste, para los que sois nuevos, si miráis el tutorial de ajustes básicos, podréis ver cómo aplicar estos ajustes un poco más detalladamente. Bien, una vez hecho esto, pues hacemos un poco de zoom y vamos a empezar a arreglar diferentes elementos. La primera herramienta que vamos a emplear o utilizar es el tampón de clonar. Este lo que nos va a hacer será clonar zonas con la misma luminosidad, que esto puede ser un problema o una ventaja. Por ejemplo, queremos eliminar esta mancha blanca, para ello seleccionamos el tampón, con bordes difuminados siempre es mejor, tenemos diferentes pinceles, nosotros cogemos uno difuminado y le damos un tamaño más grandecito, que nos cubra más o menos la zona a reparar. Bien, y con la tecla ALT apretada, la que está al lado del espacio, ALT, veréis que nos cambia el cursor y nos pone un selector para decir qué zona queremos copiar. Nosotros cogemos una con la misma tonalidad, apretamos con la tecla ALT apretada, hacemos clic con el ratón, soltamos ambas y nos ha seleccionado que esa zona va a ser la que va a duplicar. Ahora ponemos sobre la imagen o el defecto y pulsamos una vez sobre el ratón. Vemos como nos crea una cruz en la pantalla, que es la zona donde se duplica y al soltar, vale, perdón, porque no tenía la capa fondo apretada. Siempre que queramos trabajar sobre una capa la tenemos que tener previamente seleccionada. Repetimos los pasos, tecla ALT, seleccionamos donde queremos copiar y duplicamos. Bien, veréis que nos va haciendo un duplicado, pero nos copia exactamente lo que había en la otra parte. Si tuviéramos una tonalidad más clara, por ejemplo aquí la foto está más clara, y duplicáramos, también nos duplica el aclarado, no nos lo oscurece y esto puede ser un problema. Luego veremos una ventaja también, vale, deshacer tampón de clonar. Otra de las herramientas que podemos utilizar es donde está el parche, si pulsamos, bueno, lo más seguro que os salga otra herramienta por defecto, yo la última que empleé fue el parche y es la que me sale, pero bueno. Podemos elegir, por ejemplo, pincel corrector. Aquí en la punta tenemos un botecito negro donde nos salen todas las demás, vale. Elegimos pincel corrector y repetimos los mismos pasos. Por ejemplo, esta mancha de aquí, con la tecla ALT seleccionamos una zona y pintamos. En este caso veremos que nos coge la misma tonalidad que pueda tener la imagen. Por ejemplo, si yo cojo una zona clara y pinto, veis que me va creando algo muy claro, pero cuando yo suelte, me adapta más o menos las sombras que pueda tener la fotografía. Por ejemplo, en el pelo tenemos la arruga, copiamos esta zona y vamos pintando. Vamos a ir con cuidado a no copiar otras arrugas porque si no, también nos la duplicaría. Si veis que cuando intento hacer el borde, me crea un difuminado porque me está cogiendo la tonalidad del fondo. Para que esto no ocurra, es bueno el tampón. En este caso, solamente el borde lo duplicaríamos mediante tampón que no me crea ese difuminado tan marcado. Edición, deshacer. Vale. Volveríamos al pincel, bajaríamos e iríamos ajustando pues toda la fotografía. Es un trabajo laborioso, pero el resultado final vale la pena. Bien. Ya por último y una última herramienta, luego haremos más tutoriales que os explicaremos más detalladamente cada herramienta. Ahora es un poco para que las conozcáis así por encima. Una última herramienta muy buena o que tiene bastante función es el parche. El parche lo que nos va a hacer es permitir hacer una selección libre. Bien, por ejemplo, tenemos aquí esta arruga, la seleccionamos. Una vez extra de la selección, cuando ponemos el cursor encima, vemos que nos cambia de forma y esto nos va a permitir, si pulsamos y sin soltar arrastramos, copiar otras zonas, manteniendo también, como hacía la herramienta del pincel corrector, manteniendo lo que es la iluminación. Por ejemplo, creamos un círculo y si copiáramos aquí un ojo, para que veáis un poco como lo funde con el fondo. Véis que encima del ojo tenemos unas zonas oscuras que al nosotros copiar desaparecen y nos crea una fusión más real. ¿Vale? Edición, deshacer. Edición, pasa atrás. Bien. Con la herramienta parche también podemos ir copiando algunos elementos. También sirve, por ejemplo, si tuviéramos un vestido estampado, con elementos que se repiten podríamos ir cubriéndolos. ¿Vale? Por ejemplo, ahora mismo podríamos poner en la frente, podríamos hacer un duplicado de un ojo que nos lo fusionaría bastante bien. ¿Vale? Edición, pasa atrás. Edición, pasa atrás. Y bueno, yo creo que hasta aquí ya conocéis un poco. Luego pues es ir con un poco de paciencia. ¿Vale? Vamos, por ejemplo, corrigiendo la fotografía muy a poco a poco y sobre todo eso. Mucha paciencia y demás. Siempre si la habéis escaneado esta fotografía y la escaneáis de diferentes posiciones, parece una tontería, pero el escáner lo que hace es que se creen diversas, o sea, las arrugas se marcan de diferente forma. Las más intensas siempre van a estar ahí, pero con diversas tonalidades y superponiendo una fotografía con otra, nos puede ser más fácil la reconstrucción de este tipo de fotografías. Ya para acabar definitivamente, por ejemplo, en la esquina, si quisiéramos reconstruir la otra esquina, podríamos con la herramienta selección, seleccionar una esquina. ¿Bien? Vamos a edición, copiar, edición, pegar. ¿Vale? Tenemos una capa nueva con la esquina. Volvemos a edición, transformación libre. Botón derecho sobre la capa y voltear horizontal. Lo que ha hecho es, nos ha creado, pues, como una imagen espejo. Una vez tenemos este volteado, lo llevamos hasta la otra esquina. ¿Bien? Y borramos, por ejemplo, todo lo que no nos interese que aparezca. Una vez hecho esto, podríamos, con la tecla Shift apretada, seleccionar las dos fotografías, las dos capas en este caso, e iríamos a Capa, Combinar capas. Me la combinaría en una y podría, con la herramienta, pues, ir rellenando, con el pincel mejor, por ejemplo, pues, ir rellenando todas estas zonas a modo de que me vaya creando una pequeña fusión y recomponiendo lo que podría ser un fondo o, no sé. A partir de ahí, pues, es ir poniendo un poco de creatividad, buscando las mejores zonas para clonar de la fotografía y con mucha paciencia, sobre todo. Y por hoy creo que ya está bien, así que muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo tutorial.